Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo del pueblo de México en las negociaciones que sostendrá con Donald Trump de Estados Unidos. Le pidió al presidente mexicano que dé a conocer los resultados de la reunión con Trump. Hay que mantener firmeza sin exabrupto, sin arrogancia, pero también con seguridad como un representante de un país libre y soberano, aseguró López Obrador. Señaló también que el gobierno mexicano se está corrigiendo al dar a conocer la agenda y solicitado un encuentro con el presidente de Estados Unidos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.